Quiero que mi gente como están ustedes, espero que te inventamos positrones la marca Hoy vengamos con esta reacción mi gente, súper dura, de verdad que sí Esta es una chica de Guatemala que hace uno video totalmente duro En la descripción del video encontrarán el link de su canal para que vayan y dejen mucho like, mucho corazóncito Hace un contenido muy duro, yo espero también y pronto a Guatemala para hacer mucho contenido y no reacciones Así que atento con eso mi gente, vengamos con esta reacción impresionante por dentro El túnel de Santa María, que es Atenango, este es un túnel mi gente Podemos decir un túnel viejísimo, leyenda, un túnel que tiene su historia Supuestamente lo construyeron unos presos ahí, ¿me entiendes? Vamos a ver que lo que, vamos a reaccionar y ella aquí nos va a ir explicando poco a poco Cómo fue que lo hicieron, un artículo de otro y la verdadera vuelta Si más preámbulo, vamos al flow Gente linda, bienvenidos a un video más Hoy me encuentro en el túnel de Santa María, ubicado en el municipio de Sunil, departamento de Quetzaltenán El túnel es una construcción histórica en Guatemala Que funcionó durante años para permitir el paso del ferrocarril El ferrocarril, claro que sí, yo leí un poquito en Wikipedia Porque yo le hice una reacción mi gente, esta reacción Yo le había hecho una reacción ya a este túnel Solamente que la borré, cuando terminé ya se la borré, hace ya par de meses El túnel fue construido por privados de libertad entre 1925 y 1927 Para habilitar el paso al ferrocarril de Los Altos Su construcción se realizó sin ningún tipo de maquinaria moderna Únicamente se usó dinamita para atravesar el enorme cerro de roca Ustedes se imaginen esos tiempos, loco, con dinamita y a mano Acompáñenme a ver cómo está el interior del túnel Yo escuché que habían dicho que era un poquito peligroso andar por adentro Pero no, porque yo veo que aquí está como el espacio para que tú puedas caminar Si no me equivoco, estos son los espacios para que la gente pueda atrapasar el puente ¿Verdad que sí mi gente? Como estilo con tenis Mi gente linda, realmente este túnel me ha impresionado Está demasiado grande Este túnel tiene una extensión de 227 metros Esta construcción de un solo carril permitió el paso del ferrocarril de Los Altos hasta 1933 Algo muy interesante es que los presos en la forma que tiene el túnel Se ve que eso fue a pura dinamita y martillazo para allá Porque tú no ves En ese momento construyeron este túnel a mano y a pura piocha Esta muchacha hace un buen contenido gente De verdad que sí Estoy a la mitad del túnel y siento un clima muy muy frío El túnel de Santa María de Jesús se inauguró en 1930 en el kilómetro 280 de la ruta En ese tiempo yo ni pensaba nacer, loco Ya tú chaves Entre Quetzaltenango y Retaluleu Durante el periodo presidencial de Jorge Ubico El túnel sufrió grandes daños debido a una tormenta Por lo que se ordenó su cierre Fue hasta en 1950 cuando se realizaron trabajos de mantenimiento Y se habilitó para el paso vehicular de dos carriles Me sorprende que hayan sido capaces de abrir este túnel Ya que es pura roca Eso es lo que estoy viendo Está yo manito ahí Pero está bien que un túnel así De que con antigüedad ¿Me entiendes? Un túnel que tiene un valor Podemos decir verdad que sí Le estén dando un uso ¿Me entiendes? Piensa que haya estado cerrado La gente ni puede entrar Para ver Ya fuera y te nada más Porque si está cerrado No puede entrar Pero si el paso Que los carros pasan Y de todo Usted entra y grabe Y de todo Amigos ya estamos terminando de pasar el túnel Este camino conduce hasta Retaluleu Retaluleu Creo que yo he reaccionado a Retaluleu Se me hace sí, sí conocido La musiquita Ese ritmo está bacano mi gente Y eso es lo que es loco Un perro loco Ahí perdió la vida Ahí perdió la vida de pobre animalito Loco Ya tú sabes Que tenés cuenta En las pistas Digo casi siempre matan animales En la pista ¿Me entiendes? Porque ellos se meten Imagínate tú Los pobrecitos inocentes No entienden ni nada Se meten así Viene un carro Y lo arreglan Así veo yo aquí Cada rato animal en la calle Muerto loco El carril del lado izquierdo Va para Cachaltenango Y el carril del lado derecho Va para Retaluleu Así que los invito A que vengan a visitar este túnel Eso traje Ve que usan esas mujeres Qué bonitos son esos trajes Ya yo les he racionado Un par de veces Pero siempre cada vez Que veo un traje Como que me llama la atención Se ven como tan delicaditas Las mujeres con esos trajes Loco, tan bonito Ya pasé todo el impresionante túnel Especialmente Me impresionó bastante El trabajo de las personas Que hicieron el túnel Pasé caminando el túnel Ahora voy a pasar nuevamente En transporte Así que acompáñenme Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Siguiente linda Ya vamos entrando en el túnel Y así es como esta vista pone Yo me concentro pelo Bueno mi gente linda Y así es como terminamos Con un video más Pero yo digo Yo tengo suscriptores Yo no sé si los suscriptores Míos de La gente que apoyan El canal Las reacciones de Guatemala Son vagos O no entiendo Porque De toda la hermosura Que hemos reaccionado En Guatemala Yo no he visto El primer suscriptor Que me ha mandado Una foto por el Dien Domi mira El agua titrán O Domi mira Esto Domi mira lo otro Tantas reacciones que hacemos Yo no puedo creer Como que tus suscriptores Míos son así ¿Eh? No me mandan Ni en qué videíto Domi mira Estamos aquí Mostrándote este río Que está bonito Esto por aquí Esto por aquí No me mandan esto Óyeme ¿Qué le pasa a tus suscriptores Loco? Mándenme un par de videos Un par de fotos Por el Dien Jeffrey Domi Vallen Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Ahí pudimos ver Un video bien explicado Mucho talento Tiene ella De verdad que sí Bendiciones Que Dios la bendiga mucho En la descripción del video Encontrarán sus canales Para que vayan y se suscriban Todos los que quieran Y bueno Ahí pudimos conocer El túnel Y un poquito de su historia Así que Dios me lo bendiga mucho Mi gente Cada uno de ustedes Y si ustedes pasan por ese túnel Tírense en su foto Y mándenmela Por el Dien Le espero Estamos positivos Y que Dios me lo bendiga mucho